Yo no te quiero olvidar No soy un tibio en esta historia Yo no te voy a olvidar Aunque haga un polvo con tu obra Yo quiero darte un lugar Yo te voy a descansar Yo te voy a transportar Desde las sombras a mi corazón Yo te voy a transportar Yo te voy a transportar Yo te voy a transportar de mi historia, tu luz me va a iluminar, aunque hagan polvo con tu obra, tu luz me va a iluminar, ya no te quiero dejar, yo te voy a transportar, desde las sombras a mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!